Vamos a hablar ahora de otro tipo de viaje, de otro tipo de travesía. En este caso es la que decidieron emprender en algún momento. Primero Juan Villarino, que se encontró, por suerte, yo sé, bueno, es su alma gemela en el mundo. Laura Lazarino, Mochileros por el Mundo, gracias por haber venido. ¿Cómo les va? Hola, gracias. ¿Bien? Bueno, vamos a ir también al tema de si están de paso por acá, si esto es una parada en el medio de la gira o qué. Pero vamos a arrancar desde el inicio. ¿Cuándo empezaron? Creo que empezaste vos, Juan. No sé si era tu idea en algún momento lejano sumarte a una canción así. Yo también venía viajando. Veníamos por separado. Ah, venían viajando por separado y se encontraban. Siempre pasa, ¿viste? Sí, así es. Una linda historia de amor también. Bueno, cuéntenos ustedes, ¿cómo arrancaron? Bueno, yo empecé en el año 2005 con esto de desafío de dar la vuelta al mundo a dedo. Sí. Y escribiendo historias sobre la gente y las culturas que iba conociendo. Eso fue ya hace siete años y empecé... ¿Hasta ahí qué hacías? Mira, yo estudié psicología en la universidad, pero bueno, dado un punto decidí que lo que realmente quería hacer era viajar. Siempre de chico yo sabía que no iba a poder hacer otra cosa. Todas las decisiones que fui tomando desde entonces tenían de un modo u otro, estudiar idiomas, por ejemplo, tenían que ver con esto de salir al mundo, ¿no? Y bueno, en la época de la universidad, que también coincidió con todo esto de invasión a Irak, de Afganistán, las torres gemelas, toda esta época así media tumultuosa. Y empezó a verse en la televisión todas estas historias del terrorismo y esto y lo otro. Yo me dije, bueno, me gustaría como viajero ir hasta estos países para ver si realmente es como lo muestra la televisión. Si son todos tan malos, ¿no? Sí. En esa época estaba George Bush, que había dicho que eran todos el eje del mal, como que todos los terroristas habían ahí. Así que bueno, arranqué el viaje viajando a dedo desde Irlanda, desde Europa, con la idea bastante fija de llegar hasta Medio Oriente haciendo dedo y ver cómo eran las cosas. Así que arranqué como con ese puntapié inicial. En ese viaje, ¿cómo era esto de hacer dedo? Ellos dijeron al principio, fuera de cámara, siempre hay algún vehículo que te lleva a donde querés ir. Sin duda, increíble. ¿Llegaste hasta dónde? ¿Haciendo dedo hasta Irak? Sí, salí de Irlanda, viajé 27 meses a dedo en más de 900 vehículos. Llegué hasta Irán, Irak, Afganistán y seguí más, llegué hasta Tíbet, China, Tailandia. ¿En qué tipo de vehículos para llegar hasta Irán? Mirá, desde todo tipo de vehículos, desde obviamente los autos que te levantan en la ruta, hasta desde autos deportivos, que por ahí viajando en Europa podés viajar en un Ferrari o en un Porsche, hasta el carro. ¿Lleguiste a un auto así, haciendo dedo? Qué buena onda, el que manejaba un Porsche que lo subió, ¿no? Nosotros llegamos a esta entrevista a dedo desde San Nicolás en un Alfa Romeo, de un Shockey de San Isidro, que nos llevó a San Nicolás, a San Isidro. O sea, bueno, en general viajamos en buenos vehículos. Sí, no podemos dejar el auto. Pero también ha tocado viajar arriba de un camión que lleva chanchos en el techo, en Bolivia, en la zona rural, o como te digo, en un superdeportivo, o en un carro tirado por burros en la zona rural de China. Sí, qué barba. O sea, todo tipo de vehículos vale. ¿Dónde la gente para eso fue más solidaria? Mirá, yo me llevo una gran sorpresa con lo que fue Medio Oriente, porque si es una zona que sale en la televisión como un lugar peligroso, llegué ahí y me di cuenta que nunca tenía que esperar más de cinco minutos para que un auto frenara. Y lo más cómico es que no solo frenaban, sino que después insistían en que me quedara en su casa y conociera a su familia y después querían que conociera a sus primos y a los amigos de sus primos. Y se volvía una red infinita de gente que quería recibirte. ¿Y la gente, es normal hacer dedo en Medio Oriente? Digo, la gente va por la ruta y ves otros que hacen dedo. Después tenemos una foto de Afganistán, ¿qué pasó? Mirá, no, no es normal. La gente de ahí no hace dedo. Claro, pero eso no significa que no funcione. No, porque vos haces dedo, haces así, y capaz que en otra cultura el dedo para allá te venda una oreja, qué sé yo, no sé. Tenés que tener cuidado, por ejemplo, en Irán, esto es un insulto. De hecho, en Irán yo hacía dedo señalando la ruta. Claro. Y bueno, esta es una explicación que estoy dando ahora, me pasó algo muy cómico, que fue que llegando a Irak, que fue un país al que llegué sin mucho planeamiento, medio más guiado por un impulso poético, digo, bueno, me prometí llegar a Irak, ahí voy, sin mucha logística, y de casualidad conocí, haciendo dedo, al primo del presidente, igual que ahora nos llevó un jockey, lo que tiene bueno es dejar a dedos, que un día te frena, es más, el otro día, en un mismo día, me frenó a un ingeniero nuclear, un monje budista, y después el dueño de un cabaret. Mirá vos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero está bien, toda gente solidaria, definitiva. Y bueno, en Irak me frenó el primo del presidente, y me llevó al parlamento para que diera un discurso de paz, porque vos venís de Argentina, tenés que tenernos un mensaje de paz o algo, y caminando. Y estás en el parlamento, pero eso te vería, ¿por qué no fue nota acá? ¿Por qué no estuvimos transmitiendo tu discurso, el discurso de paz del argentino? Y ahí me explicaron, ¿cómo hacés dedo? Y yo explicando lo mismo, acá, bueno, si es así, pero en Irán tenés que hacer así. ¡Qué bárbaro! Así que son esas... Increíbles. Sorpresas que pasan. Laura, ¿y hasta ahí cómo había sido tu camino? Bueno, hablábamos antes de los viajes, yo en realidad, igual que Juan, creo que eso lo tenemos en común, siempre quise viajar, en una curiosidad desde muy chica, entonces, mientras él estaba haciendo todo esto, yo estaba trabajando acá en Buenos Aires, yo soy licenciada en turismo, entonces, trabajando en una agencia, siempre relacionada con los viajes, y viajaba 15 días, un mes, tres meses, siempre haciendo una pausa entre mi trabajo y lo que a mí realmente me gustaba, que era salir de mochilera. Y los caminos se unen cuando, allá por diciembre del 2009, más o menos, yo tenía ya una meta fija, que era, iba a dejar mi trabajo, estaba viviendo acá en Capital y realmente ya no podía más, y con la idea de irme a vivir a Nueva Zelanda, con una visa de trabajo, para poder vivir allá un año, juntar algo de dinero y seguir por su este asiático. Sí. Los dos escribimos, tenemos un blog, y un lector anónimo me dejó un mensaje en el blog diciendo, mirá, si a vos te gusta viajar y te gusta escribir, te recomiendo el libro de este chico marplatense, que acaba de volver de Medio Oriente, que hizo un viaje a dedos, y esa fue la conexión entre nosotros. Yo salí de mi trabajo, fui a la librería, compré el libro, y le mandé un mail enseguida, porque bueno, me pareció que teníamos muchas cosas en común. Mirá vos. Y ahí arrancamos. Y así arrancaron a seguir viajando. Qué bárbaro. Una botella lanzada al mar el libro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y dónde duermen? ¿Cómo paran? Porque viven con un presupuesto, ¿el presupuesto tiene que ser ese de 5 dólares por día? ¿O puede ser más elevado? En realidad mucha gente piensa que uno tiene 5 dólares y dice, bueno, ya está, me compré este sándwich, esta botellita de agua, me quedé sin plata, no puedo comer nada más en todo el día. No es así. Es un presupuesto que lo sacamos, nosotros lo anotamos todos los días que gastamos, o sea, al final de cada país, por así decir, hacemos un promedio. Y la cuenta va más o menos entre 5, 6, 7, a veces cuando da un poco más. Pero es que en realidad, si vos te pones a pensar, nosotros gasto de transporte no tenemos porque viajamos todo a dedo. Sí. Gasto de alojamiento casi que tampoco. ¿Acá en Argentina también? ¿Has en dedo todo el tiempo? Adentro de las ciudades no. Si yo me tengo que ir de acá, de Buenos Aires, no sé, a Campana, por decirte, salir de Buenos Aires haciendo dedo es bastante caótico. De hecho, volvemos al micro. De hecho, vamos a volver al micro ahora. Pero para venir hasta acá, sí, venimos a dedo. ¿Para venir? Desde San Nicolás hasta Buenos Aires. Canal no, va, o sí. Claro. No, no, hasta el canal no. Para venir dentro de la ciudad, no. Dentro de la ciudad, no. Transporte urbano, normal, común y corriente. No, pero para venir a San Nicolás, sí. Bueno, además en San Nicolás lo deben conocer. O sea, no sé. No, la gente que nos levanta en realidad nunca nos conoce. Hay gente anónima que va por una carretera. ¿Y ustedes por qué ahora están en San Nicolás? Porque... Yo soy de San Nicolás. Ah, vos sos de San Nicolás. Estamos viviendo ahí. Nosotros somos al Patencia. Qué barco. ¿Y qué les decía la familia, por ejemplo, cuando se emprendieron en esta locura? Que además vos cuando te fuiste la primera vez, te fuiste con un presupuesto preestablecido, te fuiste con un dinero después de estar trabajando como psicólogo. Yo me fui con un pequeño ahorro, pero que me alcanzaba más o menos para tener este presupuesto diario. ¿Ahí trabajabas mientras en algún lugar te fuiste a trabajar? Yo vendía mis libros artesanales con historias de viaje, traducidos al inglés, porque lógicamente estaba viajando por Europa, ¿Dónde estabas? Claro. Cuando frenaba en algún lugar, que había turistas, o había un café, una plaza o algo, gente, en algún formato, ofrecía mis libros artesanales. Pero, espera, espera. Es distinto ahora que... No sé si es la cabeza que cuesta apartar en vacaciones, pero tus libros. Vos llegabas a algún lugar y ahí te detenías. Sí. De repente en la casa de alguien que te había ofrecido quedarte, como fuera. Y ahí te ponías a escribir y te contactabas con alguien que te ayudaba a... No, ¿cómo era? No, el formato es otro. Primero empezamos por el formato de ahora. Ahora Laura y yo viajamos. Todas las semanas subimos una historia de viaje. Sí, al blog. Claro, que es acrobatadelcamino.com. Sí. Y desde ahí ofrecimos nuestros libros. Antes de toda esta revolución de las redes sociales y estar también organizados, era un poco más artesanal la cosa, sobre todo hace siete años. Estamos hablando cuando yo empecé a viajar, que no era tan popular lo de internet, ni tan constante. Entonces yo viajaba con libritos artesanales, que ya, por ejemplo, iba una imprenta, hacía 100 libritos, 50 libritos. Ah, por eso. Ahí te contactabas con una imprenta, te hacían libros. Sí, hacía 50 libritos artesanales y después los seguía vendiendo en el camino. Se me acababan, hacía otros. Qué barro. Te contactabas con otra imprenta, donde estuvieras. Sí, iba a haber una fotocopiadora. Eran libros fotocopiados, muy humildes. Se vendían. Con las historias de viajes. Con historias de viajes anteriores que yo había hecho en Argentina. Y con eso un poco me fui abriendo camino por medio de Oriente. Y a partir de ahí, con eso generás el presupuesto para, volviendo un poco, financiarte cada país en el que estás y los 5 dólares entonces surgen como el promedio de lo que gastabas estando en un país. En donde normalmente el gasto de comida te lo pagás, no hay dedo de comer. No, no, dedo de comer no. Pero como te decía antes, al no tener gasto de transporte, nos preguntabas anteriormente dónde dormíamos. Nosotros rara vez paramos en un hotel. Te escuché en el bloque anterior que preguntabas, vamos a decirles si están de vacaciones ellos. En realidad cuando uno dice, bueno, yo vivo viajando, la gente tiende a imaginar que uno está todo el tiempo en el hotel con el mozo que lo sirve y de lujo. En realidad esto es otra dinámica completamente diferente. Con gente que te sirve, pero no en formato de camarero. Exactamente. Nosotros dormimos mucho en casa de familias. Hay una red en internet que se llama Couchsurfing, que es intercambio gratuito de alojamiento entre gente local y viajeros. La usamos muchísimo. Tenemos una carpa, entonces bueno, vamos alternando. A no tener gasto de transporte ni alojamiento, los cinco dólares es como bien vos decís. Y la carpa, ¿cuál fue el lugar más extraño donde pusieron una carpa? Yo adentro de un faro en Noruega. ¿Adentro de un faro? Wow. Creo. Y adentro de una iglesia bizantina en ruinas del siglo no sé cuánto. Solo. En Turquía. ¿Me mandabas solo? No, siempre situaciones distintas. O sea, sí, acampaba solo, pero porque había pedido permiso y alguien me había facilitado el lugar. Y además la carpa ahí adentro. Sí, así como lugares que me acuerde extraños. ¿Alguna vez la pasaron mal? Hemos tenido momentos un poquito difíciles, pero yo creo que si pones las cosas en la balanza, a la larga... Pero por ejemplo, ¿qué fue un momento difícil en una aventura así? ¿De peligro, de riesgo? ¿Por qué nos metimos acá? De peligro y eso no. Creo que los dos tenemos bastante sentido común. Nos pasó, sí, estando... Ni bien entramos a Venezuela, que fue a finales del año anterior, sería del 2011, que ya era cerca de las fiestas y bueno, hubo ahí una mala jugada entre la persona que nos llevaba y la policía y la cuestión es que me robaron todo. A mí, mi mochila grande con todo. Y bueno, eso fue un trago bastante amargo porque imagínate que nos encontramos en el medio de la ruta de noche solamente con el pasaporte, gracias a Dios, que eso lo tenía encima, pero perdimos todos los videos, perdimos bastantes fotos, mucho material y bueno, toda mi ropa, o sea, todo, todo, absolutamente todo. Eso fue una complicación. Pero en general, el mundo es un lugar mucho más amable de lo que parece porque es como que las malas noticias tienden a tener más prensa. Totalmente. Y en lugares como Colombia, que recién veíamos algunas fotos en la pantalla, que uno tendría a pensar que viajar a dedo por un país como Colombia, que tiene tan mala forma, puede llegar a ser peligroso. En realidad, nosotros estuvimos tres meses en Colombia y jamás nadie nos robó una moneda. Nada. Y nos vino mal. O sea, realmente nos sentimos atendidos desde que entramos. La mejor... Llegamos a un pueblo, nos invitaron a la casa. Sí. Lo más lindo que recuerden o aquella persona que los impactó por algo. ¿Qué te viene en mente? Lo más lindo, algo hermoso para mí fue llegar a la Antártida. Sí, yo creo que sí. Como sensación así increíble, inesperada, un viaje. Sí, claro. A dedo, recordemos, llegaron a dedo. También fue a dedo, fue un poco... O sea, un poco, se fue llegando a Ushuaia y empezando a buscar transporte, encontramos un crucero, bueno, explicamos a la tripulación y a esa empresa literalmente lo que queríamos hacer, que veníamos recorriendo todo el mundo a dedo y que la única manera de incluir el continente Antártico era viajando con ellos y bueno, nos dejaron viajar, ¿no? Estar una semana arriba del crucero ese que recorría todas las islas y bases Antárticas, ahí justamente estamos viendo también imágenes. Como si fueran un pasajero común. Sí, 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 con el resto de los pasajeros que eran internacionales. Sí, a veces toca, a veces toca el inclusive. Tal cual, estábamos tomando un whisky con hielo antártico sacado de un iceberg. Ah, qué bueno. Maravilloso. Esa fue una linda experiencia, inesperada, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué? El próximo viaje, ¿qué? Ahora están acá, ¿durante cuánto tiempo? Y ahora vamos a estar acá seis meses más. El objetivo ahora es escribir un nuevo libro sobre este último viaje que nos llevó 18 meses entre lo que fue todo Sudamérica y Antártida. Y una vez que tengamos el libro listo, el próximo paso es Oceanía. Tenemos muchas ganas de ir para Nueva Zelanda, Australia, hacer todas las islas y después Sudeste Asiático hacia Central, Japón y bueno, y seguir viaje. Y el libro de ustedes, si lo querés conseguir hoy, ¿cómo haces? La mejor manera de conseguir el libro es contactarse con nosotros. La página web, la vuelvo a repetir, es www.acrobatadelcamino.com Ahí hay un correo electrónico en donde nos pueden escribir y bueno, y ahí les contamos. Nosotros mandamos el libro a todo el país. Pero si hay que hacer una pregunta. Sí. ¿El proyecto educativo Nómada qué es? Es otra de las ramas de nuestro viaje. Estamos a hacer varias cosas a la vez. El proyecto educativo Nómada surgió después de haber viajado los dos por separado durante bastante tiempo como una necesidad de devolver todo eso que uno recibe. Porque lo cierto es que viajando uno recibe muchísima hospitalidad de gente de todo tipo de religión, de todo tipo de nacionalidad. y nos encontrábamos a la vez y nos encontrábamos a la vez que mientras que nosotros que veníamos viajando veíamos esta realidad siempre más positiva que lo que se muestra normalmente en los medios, la gente tenía muchos prejuicios de sus vecinos o del que veían la película o del que fuere. Entonces, no podía creer que un musulmán no se hubiera levantado, por ejemplo. Claro, claro. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros volcar todo esto que sabemos más allá de un libro o de una página web que tal vez no está al alcance de todo el mundo? Sí. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Tratamos de contactarnos con escuelas o con centros culturales o lugares donde se reúna la gente y a través de nuestras fotografías, muchas de estas que estamos viendo en pantalla, contamos nuestra historia y tratamos de derribar mitos a través de la experiencia. Entonces, es una charla que dura más o menos una hora, que son 100 fotografías en donde mostramos cómo gente de diferentes culturas nos ayudó en nuestro viaje y a la vez sirve también para explicar, bueno, por qué los musulmanes usan turbantes o de qué se trata otra cultura. Cuando ustedes van viajando escriben las notas, ¿verdad? Digamos, van, imagino, parte de la vida ideal es que no tienen celular cuando viajan. No tienen celular cuando viajan. Y que van a tipo cibercafés en Mongolia, una compu y vas a alguien que tenga wifi. Sí, en Mongolia no sé cómo será porque nunca estuve todavía. A veces no es tan sencillo, por eso tal vez tenemos más periodicidad de material ahora que estamos acá tranquilos en una casa con las comodidades pero si tratamos de una vez por semana cada 10 días subir un resumen de lo que fue esa semana o con lo más notorio digamos y trabajamos mucho con la compu. ¿Qué les dicen las familias? ¿Hasta cuándo vas a seguir viajando? No, yo creo que ahora están acostumbrados, ahora ya les gusta porque bueno, al principio era toda la incertidumbre, la inseguridad, prejuicios que también hay porque uno dice bueno, me voy de mochilero y así como la gente piensa que viajar a Edo es peligroso también hay prejuicios sobre el que viaja. Claro, obviamente. Pero bueno, creo que en el caso de los dos yo ya tenía los estudios terminados, ya tenía mi carrera más o menos hecha, Juan venía escribiendo y estaba bien con eso entonces fue como que bueno, a ver qué pasa. Creo que primero pensaron que era algo así como un año sabático, al menos en mi caso, era algo pasajero, después pasivo. Después se dieron cuenta que no, que era lo que te había gustado, te había llegado para quedarse con vos, hasta que sea el hijo, que no sabemos si algún día vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?